Y antes de entrar con todos los detalles metrológicos, le compartimos esta hermosa postal desde lo más alto de transmisiones, desde las noticias TVP, agradecer como siempre a nuestros camarógrafos que captan las mejores imágenes, un clima al parecer agradable para el municipio de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Muy buenos días Marisol Dovala. Muy buenos días Jazmín y Alexa, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, panorama agradable tanto para Sinaloa como para Sonora, pero el día de mañana sí se esperan precipitaciones en la capital sinaloena. Y justamente eso, queremos precisar. Adelante Marisol, te escuchamos. Iniciamos, muchas gracias, como todos los días con la información más actualizada que nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Les platico que para el día de hoy el frente frío número 28 todavía se va a extender sobre el noreste de la República Mexicana. Por otra parte, tenemos a la quinta tormenta invernal de la temporada que se va a localizar sobre Sonora, asociada con la corriente en chorro subtropical. La humedad que genera la corriente en chorro subtropical es que se van a estar provocando fuertes lluvias para Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Veamos el mapa nacional. Es importante conocer cómo despertamos en los diferentes puntos de nuestro país. Un solo dígito nos sigue reportando Tijuana con 9 grados, 10 para Chihuahua. Un solo dígito también para Durango con 8, la misma temperatura para la Sultana del Norte, Monterrey. Lluvia esta mañana para La Paz con 15 grados centígrados en el sur del territorio nacional. Acapulco con 23, 16 para Tuxtla y Mérida, Yucatán nos reporta 21. En el noroeste de la República Mexicana veamos también las temperaturas al momento en los diferentes puntos. Comenzando con la Perla del Pacífico, cómo despierta el puerto de Mazatlán, 13 grados centígrados. Teniendo una condición de cielo mayormente soleada, esta condición de cielo se va a mantener el resto del día. La humedad que nos marca el 70%. Temperatura máxima 26 grados centígrados por la noche, 17 grados centígrados. Ya tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia que únicamente nos marca el 5%, pero me gusta recordar que este porcentaje de precipitaciones se puede manifestar con algunas lluvias aisladas. En la capital sinaloense ya teníamos imágenes del cielo en Culiacán. Al momento nos reporta una condición de cielo parcialmente nublada, escasa nubosidad, 17 grados centígrados. La humedad que nos marca el 55% por la tarde, 26 grados centígrados. Tenemos un porcentaje alto de presencia de lluvia, hasta el 25%. Y digo alto porque este porcentaje en el transcurso del día puede aumentar. Y por la noche el termómetro en Culiacán nos marca los 15. En el sector de Huamuchil, nuestra actualización, cómo despertamos este martes con 16 grados centígrados. Teniendo una mañana parcialmente nublada, la humedad que nos arroja el 78%. La temperatura máxima para el sector de Huamuchil nos reporta 21 grados centígrados. Tenemos presencia de lluvia, de hasta el 90%. Continúa este porcentaje por la noche, 90% de presencia de precipitaciones. Y por la noche la temperatura nos marca los 14. En el sector de Huamuchil, cómo iniciamos también este día en cuanto al pronóstico del tiempo. Con 15 grados, teniendo una condición de cielo mayormente nublada. La humedad que nos marca el 75%. La temperatura máxima nos reporta 20 grados centígrados. Vea usted un porcentaje alto de presencia de lluvia que al momento nos marca el 95%. Por la noche, 14 grados centígrados. Y continúa un porcentaje elevado de presencia de lluvia. En el norte del estado de Sinaloa, cómo despertamos este martes con 14 grados. Lluvia en el norte de Sinaloa. La humedad que nos arroja el 75%. Por la tarde, 20 grados centígrados. Teniendo una condición de cielo nublada. Tenemos un porcentaje mediodía del 15% de precipitaciones. Y este porcentaje aumenta en la noche. Nos arroja el 75%. Y 12 grados centígrados es el termómetro. Nuestro viaje también por el estado de Sonora, en Abujoa. Cómo despertamos en cuanto al estado del tiempo. 10 grados, una mañana mayormente nublada. La humedad que nos marca el 90%. 23 grados centígrados por la tarde. Teniendo una condición de cielo mayormente soleada. Únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Aquí tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia. Que únicamente varía de entre el 5 y el 10%. Y por la noche, un solo dígito. 9 grados centígrados. Nuestro viaje también por Ciudad Obregón. Es importante conocer las condiciones del clima. Despertamos con 8 grados. Una condición de cielo despejada. La humedad que nos marca el 90%. Temperatura máxima, 24 grados centígrados. Tendremos nubosidad pronosticada a mediodía. Un porcentaje bajo de presencia de lluvia. Y por la noche, la temperatura nos marca un solo dígito. 6 grados. Viajemos también por el sector de Guaymas para conocer el estado del tiempo. Despertamos con 10 grados centígrados. Teniendo una condición de cielo despejada mayormente soleada. La humedad que nos marca el 70%. La temperatura máxima, 21 grados centígrados. Continúan cielos despejados para este sector. No tenemos en sí presencia de lluvia. Solamente un porcentaje bajo que nos marca el 5%. Y por la noche, la temperatura a los 11. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo. ¿Cómo amanecemos también en cuanto a las condiciones del clima? 8 grados. Continúa una mañana fría para la capital de Sonora. Despejada la humedad que nos marca el 70%. La temperatura máxima, 22 grados centígrados. Hay un porcentaje bajo de presencia de lluvia que únicamente nos marca el 5%. Y por la noche, la temperatura disminuye y nos marca los 8 grados. Hasta aquí, la primera parte de las condiciones del clima. Muchísimas gracias, Marisol, por actualizarnos la información meteorológica. También es importante señalar que siguen las modificaciones y horarios de clases en la zona, en algunos municipios del estado de Sonora, debido al descenso de las temperaturas, que allá sí siguen todavía muy marcadas. El marcado de descenso en el termómetro e importante mencionar también que tendremos algunas precipitaciones. Hay que tener la precaución, entonces. Mismas que ya se están reportando en la zona norte del estado de Sinaloa. Te esperamos un poquito más adelante, Marisol, con el pronóstico extendido. Y precisamente...